Adrian Newey ficha por Aston Martin como socio técnico y se va a reunir con Fernando Alonso desde marzo de 2025. El gran desafío del genio de la aerodinámica está en marcha. Lo hablamos en GAN de Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y presentamos hoy la llegada de Adrian Newey al equipo Aston Martin, el equipo con sede en Silverton que estuvo muy atento a los hechos que derivaron del caso Horner. Hay que recordar que Christian Horner, el jefe de equipo de Red Bull, fue acusado por una empleada de comportamiento inapropiado. Si bien es cierto que el caso quedó archivado porque no se encontraron pruebas para incriminar al directivo británico, lo cierto es que no solamente que se marchó Adrian Newey, sino que después lo hizo Jonathan Weasley, que era el director deportivo y que tendrá el nuevo cargo de jefe de equipo en Audi, cargo que hasta el momento ocupa Mattia Binotto hasta que se complete la transición de Sauer hacia el fabricante alemán que va a desemarcar con equipo propio y unidades de potencia propias en 2026. Y en el caso de Newey no estaba muy claro qué era lo que iba a hacer de su futuro laboral, porque se apuntaba también a un retiro, ya tiene 65 años y más de 30 como ingeniero en la Fórmula 1, creador de autos que han ganado campeonatos de equipos y de pilotos, tanto en Williams como en McLaren como en Red Bull. Y quedará a serlo también en Aston Martin desde el 2 de marzo de 2025, la fecha que puso Lorenz Stroll y Aston Martin para el inicio del trabajo de Newey, aunque no es una fecha puesta por Stroll, sino también por el periodo de gardening que está atravesando Newey tras su salida de Red Bull esta temporada. Hay que decir que decidió marcharse durante el Gran Premio de Japón, según lo dijo en declaraciones también durante la jornada de martes 10 de septiembre, en la que se anunció la llegada de Newey a Aston Martin, donde se va a reunir, como decíamos, con Fernando Alonso. El sueño de las partes en definitiva se va a haber concretado gracias al empresario canadiense multimillonario que primero le compró el equipo. Recordemos a DJ Malaya, lo que era Force India, lo transformó en Racing Point. ¿Se acuerdan de la polémica de Mercedes Rosa de 2020? Bueno, en ese momento todavía, con los motores de Mercedes y el diseño de Rosa, que pasó a ser verde en 2021, con la llegada de Aston Martin y de Sebastian Vettel. Fueron dos años muy difíciles para el piloto alemán y para Lance Stroll, el hijo de Lorenz. Y lo cierto es que Vettel, ante los resultados que no fueron buenos, estaba bastante al fondo de la grilla de la Fórmula 1, decidió retirarse y eso le permitió a Alonso salir de Alpine y llegar al equipo con sede en Silverstone en 2023. Y ha obtenido ya ocho podios, todos ellos el año pasado. Y sigue tirando el carro de un monoplaza que se ha complicado desde mitad del año pasado, que no pueden encontrar con sucesivas actualizaciones y con el nuevo coche la vuelta y volver a pelear por podios y por victorias, como ocurriera, por ejemplo, en el Gran Premio de Monaco el año pasado, donde sí, eran intermedios. Lo cierto es que ahora las dos partes se encuentran ante un futuro que es promisorio, pero absolutamente incierto. No sabemos cómo van a rendir las nuevas unidades de potencia de onda que van a equipar Aston Martin en el 2026. Hay que decir que el fabricante japonés le va a proveer todas las unidades de potencia al equipo de Stroll, de Newby y de Alonso. Pero claro, falta el 2025. El auto de 2025 no va a estar relacionado con Newby, sí a partir, en parte, de 2026. Y el primer auto con el concepto totalmente de Newby al 100% será el de 2027, el segundo año de la nueva reglamentación de motores y de dinamidad que se espera le dé un cambio a la actual grilla de la Fórmula 1 con el equipo Aston Martin que ha caído del segundo, tercer, cuarto lugar que lo veíamos el año pasado. Ahora está en un quinto, bastante en la medianía, sin ser presionada en estos momentos por RB o Haas, que son las que más cerquita están en el nivel de constructores. Y por supuesto, ni hablar de Alpine, Williams o Sauer. Alpine y Williams sí que lo han batido en alguna carrera, como pasó en el Gran Premio de Italia, en Monza, hace unos días, pero lo cierto es que Aston Martin suele estar un pasito adelante y es la escudería que cierra normalmente en 2024 la zona de puntos. Trae ilusión a Alonso, por supuesto, a sus fans, por la número 33, esa victoria tan elusiva para el español bicampeón del mundo y también a Stroll, que está haciendo una gran inversión. Hay que recordar que Stroll está cambiando toda la fábrica en Silverstone de Aston Martin desde que compró el fabricante británico, como decíamos antes, hace tres años atrás, y también con un nuevo túnel de viento, que esto le va a dar a Newby grandes herramientas de trabajo, pero tendrá que ordenar la parte técnica, ahora a cargo de Down Follows, que fue empleado suyo en Red Bull, le hay que recordar esto también. Bien, entonces, ¿podrá Newby convertir un auto mediocre o que está en la medianía de la Fórmula 1 en un auto ganador? Bueno, esa ha sido evidentemente la especialidad de Newby, porque hay que recordar sobre todo, especialmente con McLaren y con Red Bull, porque Williams había tenido otras épocas exitosas, sobre todo en los 80, pero tanto McLaren como Red Bull, en el caso de Red Bull era un equipo casi nuevo, que se estaba fundando en 2005 con las bases de lo que había sido antes, el equipo Jaguar, que se fueron en 2004, y en el caso de McLaren, que venía de muchos años de sequía atrás, la ruptura de la unión de McLaren-Onda allí por los años 90. Entonces, claro, obviamente, hay mucha ilusión en virtud de eso, pero está claro que tendrá mucho trabajo por hacer, y es el desafío de Newby, y es lo que él mismo ha dicho, que lo sigue motivando a trabajar en la Fórmula 1, no necesariamente por la edad que tenga, que tiene 65 años, hay otros empleados incluso de la misma edad del ingeniero, sino también por el hecho de que encontró esa motivación, que parecía que en Red Bull ya no la tenía, sobre todo con un jornal que acaparó todo el poder, y que, bueno, ha visto salidas de personal importante, como lo remarcó también el asesor deportivo de las bebidas energizantes, Helmut Marko, también hace pocos días. Y está claro que este desafío, Honda, Aston Martin, Lawrence y Lance Stroll, hay que ver si Lance Stroll sigue, porque también evidentemente los accionistas de Aston Martin, no solamente Lawrence Stroll, no es el único, van a querer buscar un piloto competitivo en 2026, para acompañar a Alonso y tener mejores resultados, porque para pelear el campeonato de constructores, con un piloto no será suficiente, sino con dos. Y todas las ilusiones, todas las ilusiones están puestas en lo que Newby puede empezar a hacer desde marzo de 2025, ya con las vistas a experimentar sobre el nuevo reglamento de una de las mentes más creativas de la historia de la Fórmula 1, junto a uno de los mejores pilotos. ¿Qué será de esta unión? ¿Qué resultados puede traer? Debe ser traer de todo, por supuesto, en grande premio en español. Mi nombre es Esteban García, y hasta aquí hemos llegado con este video sobre Adrián Newby, llegando a Aston Martin y reunirse con Fernando Alonso, el sueño de las dos partes finalmente concretado. Te pido que le des like al botón de like, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a seguir creciendo y que seamos visibles para el algoritmo de YouTube. Todas las noticias, por supuesto, en grande premio en español. Los vamos a encontrar, por supuesto, en una próxima ocasión. Chau. 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 Gracias por ver el video.